El grado en Criminología pertenece a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y se compone, como todos los grados, de 240 créditos distribuidos entre asignaturas básicas, obligatorias y optativas. Las optativas permiten sacar o obtener tres itinerarios diferentes que se corresponden con las salidas profesionales de la titulación. Una en el ámbito de la Administración de Justicia, otra en el ámbito de la investigación privada, que permite conseguir la habilitación para detective privado y una última en el ámbito de la seguridad pública. Es una titulación que se imparte dentro de la Facultad de Derecho y que tiene como objetivo fundamental cubrir la necesidad que tendría la sociedad de seguridad y de lucha contra la criminalidad. Lo que se consigue con esta titulación es formar a profesionales que tienen un conocimiento interdisciplinar e integrador del delito y, en general, de la conducta desviada, así como de las respuestas que hay que dar ante esta conducta desviada y ante la criminalidad. Si nos centramos en cuáles son las competencias que desarrolla la titulación de Criminología, podríamos decir que, junto a las que son propiamente transversales de cualquier egresado, están unas específicas de la titulación en Criminología. Es decir, además de trabajar lo que sería la capacidad de análisis o de síntesis de la información, la capacidad de trabajo en equipo o de toma de decisiones ante determinados problemas, la titulación de Criminología persigue que el profesional pueda desarrollar un informe criminológico, elaborar estrategias de intervención ante situaciones de criminalidad o de peligrosidad social o incluso de marginalidad. En cuanto a la modalidad de enseñanza que se desarrolla en la titulación, son grupos tanto presenciales como un grupo a distancia o online. La metodología de enseñanza que se utiliza tanto en el grupo presencial como en el virtual es de evaluación continuada y se utiliza para ello la plataforma informática que tiene la Universidad de Alicante, que es el campus virtual. La Criminología es una enseñanza tanto teórica como práctica y en el grado hemos recogido ambas modalidades, desarrollando no solamente prácticas simuladas, sino también prácticas reales que permiten, por ejemplo, acudir a una autopsia, estar presente ante lo que sería una autopsia o prácticas de laboratorio de entomología forense o de farmacología, por ejemplo. También se desarrollan prácticas simuladas como casos prácticos en derecho penal o en derecho procesal con hechos sacados de la jurisprudencia, es decir, supuestos reales. Para ello, la titulación cuenta entre sus profesores con expertos no solamente en derecho penal, sino también en sociología de la desviación, en sociología criminal, en psicología del testimonio, con médicos forenses, con titulados en ciencias que nos aportarán esos análisis de laboratorio sobre el ADN, sobre las ciencias forenses, en definitiva. En cuanto a los perfiles profesionales de la titulación, podemos decir que tiene un amplio espectro de actividades profesionales, tanto en el ámbito de la seguridad pública o privada, en el ámbito de la justicia criminal y de la justicia de menores en particular, y también en el ámbito de la administración penitenciaria. Si comenzáramos por el ámbito de la seguridad, por ejemplo, tendríamos que en el ámbito policial, la criminología nos serviría para una mejor investigación del crimen, pero también para desarrollar estrategias de prevención de la criminalidad. Es decir, no solamente en la faceta de la represión, sino también en la faceta de esa prevención de la criminalidad y de intervención ante situaciones de victimización. En el ámbito de la administración de justicia, el egresado o la egresada en criminología podría desarrollar labores de asistencia al juez de vigilancia penitenciaria para el asesoramiento en tareas de cumplimiento de penas privativas de libertad, como la localización permanente, o también para el desarrollo de las medidas que vienen asociadas a los sustitutivos penales o a la suspensión condicional de la pena, también a la libertad condicional o al control de los permisos de salida. En el ámbito de la administración penitenciaria, el criminólogo podría perfectamente integrarse dentro del equipo técnico de la prisión, del establecimiento penitenciario, y desarrollar el diagnóstico criminológico y también elaborar las pautas para el tratamiento penitenciario posterior, así como el seguimiento que habrá de hacerse cuando estamos ante una pena privativa de libertad que se cumple en un régimen abierto. Nos beneficiamos también en la titulación de criminología del convenio que ha firmado la Universidad con la Comisaría Provincial de Alicante para la realización de cursos de verano, y en las ediciones pasadas hemos realizado cursos tan interesantes como el de criminalidad organizada, el de delincuencia informática o el de policía científica. La Facultad de Derecho oferta cada año 240 plazas de nuevo ingreso para la titulación de criminología y cuenta con un amplio programa de movilidad. En concreto, tenemos convenios firmados con universidades extranjeras como son la de Lovaina, la Católica de Lovaina, la de Bruselas, la de Lieja, la Universidad de Varsovia en Polonia y en Italia contamos con la Universidad de Bolonia y con la Universidad de Perugia. El estudiante en criminología además disfrutará de las estupendas instalaciones que tiene el campus en el ámbito deportivo y de las actividades culturales que desarrolla la Universidad de Alicante. La Universidad de Perugia La Universidad de Perugia La Universidad de Perugia